¡Suscríbete al canal! Nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carrera alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por las sonrisas Y no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Yo sé Ven, que aquí la vida seguirá Que alguien más encontrará Y que lo nuestro será un rastro del pasado Ven, hay tanto que no estuvo bien Y solo por última vez Y solo por última vez Fijamos vida Pienso aún no ha terminado No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carrera alto este amor Por esos días Por esos días Llenos de sueños Por los recuerdos 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 ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Damn!